...están contados. Y un diario estadounidense ha publicado las cartas de un soldado capturado por los talibanes afganos en el año 2009. Antes de su secuestro confesó sentirse avergonzado por la invasión norteamericana al país asiático. Y en la correspondencia divulgada, este joven militar comparó la guerra en Afganistán con la de Vietnam. Además, el militar calificó al ejército de Estados Unidos como un chiste lleno de estúpidos y gamberros capaces de clavar un cuchillo por la espalda. El sargento Beau Bergdahl, de 26 años, se convirtió en el primer prisionero de los talibanes en territorio afgano desde el 2009. El movimiento talibana ha pedido el canje de un número limitado de prisioneros a cambio de este soldado estadounidense. Y el activista Lorenzo Topete considera que en caso de ser liberado, el militar se enfrentaría a problemas legales en su patria. El ejército americano es algo que la población misma de este país no sabe. Pero es un muy alto grado el grado de soldados que están decepcionados una vez que entran al ejército estadounidense. Es muy llamativo y mercadológicamente muy atractivo para ellos los spots publicitarios que los atraen, el tipo de vida que creen que van a tener y una vez adentro, una vez estando dentro de la guerra, ya sea en Afganistán o en algunas otras partes del Medio Oriente se dan cuenta que es totalmente inverso y hay incluso un muy alto índice de suicidios. Podemos hablar de que no solamente son los suicidios, sino que también son todas las atrocidades, algunas conocidas y otras no tanto. Si este militar sale bien librado, aparte de tener una reputación muy atrofiada en Estados Unidos, podría tener ciertas implicaciones legales dentro de la milicia. Sin embargo, se ve difícil ese escenario. Simplemente tratarían de ubicarlo como alguien que mintió para ser liberado o para difamar a su propio país. Y sin embargo, todo lo que se ha mencionado acerca de esta decepción de un gran porcentaje del ejército estadounidense está contemplada dentro de sus planes. Recordemos que para el 2030 ellos planean tener un gran porcentaje de drones trabajando en vez de humanos. Entonces, es prácticamente normal que estemos viendo este tipo de decepción y de situaciones de extrema franqueza o al mismo tiempo de extrema vergüenza de ser soldado, puesto que ellos están planeando sustituir muchas de las funciones que hacen los humanos con máquinas.